Hola, hola mis amigos, nuevamente Ibon con ustedes y hoy para enseñarles a hacer unas ricas chuletas en salsa roja. Así que son unas chuletas diferentes, ¿verdad? Con tomatillo. Así que sígueme en mi cocina, te enseñaré a hacer esas ricas salsas rojas para tu chuleta. Vámonos a mi cocina. Aquí tenemos nuestras chuletas, están bien lavadas. Recuerden lavar bien sus alimentos antes de cocinarlos, ¿ok? Ok, en una olla, aquí tengo alrededor de taza y media de agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un poco de pimienta en el agua. Vamos a echar dos hojas de laurel. Taza, una, dos. Orégano, alrededor de media cucharadita. Vamos a ponerle un ajo entero y vamos a ponerle tres pedacitos de cebolla, que vamos a hacer Vamos a poner un poquito de sal, no le vamos a echar mucha cantidad de sal, solamente un poquito de sal Y vamos a introducir nuestras chuletas Queremos que las chuletas cojan el sabor, antes de ponerle la salsa, esta vez no las quiero freír Simplemente quiero cocinar un poco la chuleta, porque recuerden, se van a terminar de cocinar en la salsa que vamos a hacer Ahí la vamos a dejar, por eso le eché poquita cantidad de agua Vamos a tapar Y vamos a dejar alrededor de 10 a 15 minutos Ok, y por aquí que tengo Aquí tengo un macito de recao Ok, tengo medio pimiento Tengo media cebolla cortada Yo diría que un poquito más de media cebolla Tengo, aquí tengo 6 tomates Tengo también Recao de hoja ancha Y tengo aquí alrededor de 1, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ajos Que vamos a hacer con esto Ahora vamos a hacer la salsa para nuestra chuleta Ok, aquí tenemos nuestro proceso, nuestro blender Vamos a poner nuestro tomate, yo lo pongo entero Ok Yo pongo mi tomate entero, ahí La cebolla Nuestra cebolla El pimiento lo voy a partir en 4 pedazos y lo voy a echar también ahí Ok Voy a echar nuestro recado Nuestro ajo Ay, se me olvidó decirle, perdón Se me olvidó decirle, aquí Le eché 6 hojas de mejorana Ok Aquí está Se me olvidó decirle Ven aquí Le eché 8 hojas de albahaca Ok Lo que pasa es que ya la había picado 8 hojitas de albahaca La vamos a encender Bueno, ahora vamos a encender Ya podemos ver que nuestras chuletas están ya ¿Verdad? Ahora vamos a apagar y vamos a reservar esa misma agüita, la vamos a reservar aquí tengo el ajito vamos a charrar un poquito que vamos a apagar Ok, en un sartén vamos a poner un poquito, un poquito de aceite de oliva y vamos a vamos a vertir nuestra salsa le vamos a poner dos hojitas aquí de laurel y le vamos a poner un consomé de pollo vamos a esperar que esa salsa cocine un poco después que la salsa cocine que se disuelva bien el consomé de pollo y la hoja de laurel pues por sus gustitos vamos a ponerle la chuleta y el agua Ok recuerden eso es menos de eso es como media taza de agua que sobró de la chuleta al hervir vamos a dejarla ahí que se cocine diez minutos hasta que comience el vir Ok a este tiempo ya lleva como tres minutos hirviendo yo le voy a echar un sazón nor aquí está recuerde ese es ese es el sabor boricua ahora van a ver como empieza a cambiar un poquito el color y vamos a introducir nuestra chuleta y vamos a dar Vamos a ponerle nuestra agüita Vamos a ponerle nuestra agua Ya Ahora vamos a dejar que nuestras chuletas se cocinen Vamos a dejarlo aquí alrededor de 30 minutos Hasta que cocinen bien nuestras chuletas Le pueden picar una papa si quieren Le pueden echar vegetales si gustan Yo le voy a picar una papita Y se la voy a poner ahí también Yo le voy a echar unos moshu aquí Un paquetito de moshu Lo picamos a la mitad Eso lo echamos encima A la chuleta A mi me encanta el moshu así que lo dejo así en paquitos grandes Para encontrarlo después Bueno aquí tengo esta papa Solamente la voy a echar una papa A mi chuleta Así que la vamos a moldar Hoy voy a usar el moldador de papa Ok aquí tengo mi papa Que vamos a hacer Vamos a partir la papa No la voy a partir muy pequeña Si la voy a partir así La voy a poner encima De la chuleta Para que se cocine lento y se cocine bien Este ve más o menos el tamaño bastante amplio Así que la ponemos aquí encima Vamos a tapar Recuerde este es el tiempo de ustedes chequear Si le falta su Ah Ay Blooper Bueno este es el tiempo de ustedes chequear Si le falta sal Si le quiere poner un poquito de Más de Orégano De comino A su gusto ¿Verdad? Nos vamos a chequear Les voy a chequear la mía A ver como está Vamos a ver Ya perfecta La mía no necesita sal Así que a la mía lo que voy a hacer es Que yo A la mía lo que yo voy a hacer es que yo le voy a bajar el fuego Vamos a taparla Vamos a dejarla ahí alrededor de 30 minutos Y regresamos Ok En una olla vamos a poner un poquito De aceite Ahí está O sea menos de medio cucharada Le vamos a poner dos tazas De arroz Vamos a mía nuestro arroz Y como pueden ver Como que cambia como de De colorcito Se pone como si fuera Perlado Vamos a freír nuestro arroz un poco Y cuando nuestro arroz ya esté casi frito Vamos a ponerle Aquí tengo Mi arroz Eso es para darle color rojo ¿Ves? Es muy bueno No tiene que echarle sal ¿Ok? Solamente le echar esto No tenemos que echarle sofrito No tenemos que echarle sal Lo echamos El trobrecito completo Y le echamos agua Meneamos Muy bien Nuestro arroz Ya lo dejamos Que hierva Ok Quiero enseñarle bien el sobrecito Es de la marca Nord A ver por aquí Y se llama Y se llama Mi arroz Viene en una cajita Que trae cuatro sobrecitos Aquí tenemos a mi hijo Alex Que va a disfrutar De la comida Recordemos que siempre Tenemos que darle gracias a Dios Por nuestros alimentos Es una costumbre De nuestra familia Así que Mi hijo va a saborear De esta chuletita Sabrosa Y los invito ¿Verdad? A que se suscriban A mi canal Y recuerden Cocinando con Ivón Desde mi cocina A su cocina Desde mi corazón A su corazón Dios me los bendiga No olviden Compartir este Video con sus amigos Y disfrutar Esta comida En familia Dios me los bendiga ¡Gracias!